Leandro Vega, el que tiene coraje, entrega valor, el que va al frente, llegó a empujarla, luego del cabezazo de Mamana en una pelota parada, Argentina arriba, Argentina adentro, pasa de ronda con este resultado, Argentina 1, Colombia 0, Leandro Vega el capitán Habíamos mencionado como Mamana ganaba de arriba En el anterior tiro de esquina había cabeceado con absoluta libertad, aquí le gana a su marcador Un intento del arquero